Carlos, las siete personas entonces fueron trasladadas a la clínica del country, pero en ese reporte oficial que hace unos minutos entonces nos dio la administración distrital, ya no son siete personas, sino fueron nueve las personas trasladadas al centro del country. Muy bien, y unos minutos después de lo ocurrido en la 72, otro artefacto fue detonado en el sector industrial de Puente Aranda, en donde según las autoridades, una persona resultó herida. Vamos en directo con nuestra periodista Janet Manzano, que se encuentra ahí en el punto de la información. Janet, adelante. Muy buenas noches para todos, pues hacia las 4 y 26 de la tarde ocurrió la segunda detonación, que fue aquí en este sector de la calle 13 con carrera 46, en las instalaciones también de Porvenir. Se encuentra con nosotros el alcalde local de Puente Aranda, el doctor César Moreno, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la noche, para que nos cuente, bueno, cuál es la situación que se presenta en estos momentos, y cuál es el plan a seguir aquí en la localidad por parte de las autoridades. Bueno, lo primero es hacer un llamado a los ciudadanos a la calma. Aquí no tenemos sino simplemente una acción terrorista que afortunadamente no causó víctimas que lamentar. Tenemos como saldo de este atentado terrorista una instalación averiada, daños materiales, y una persona que resultó herida, que se encuentra en la atención médica en el Hospital San José. Básicamente lo que hay es una presunción de grupos de extrema o derecha o de izquierda, que en este momento es muy difícil hacer un señalamiento a quien lo debemos atribuir, pero insistir en el llamado a los ciudadanos a la calma, a atender el llamado que se hizo desde la administración distrital, a tener cuidado, a prolongar las medidas de seguridad, y a detectar cualquier objeto o cualquier paquete sospechoso que se encuentre al interior de vehículos de transporte, en centros comerciales, entidades bancarias o en instituciones públicas. Bueno, encontramos algunas diferencias entre los hechos ocurridos hace algunos meses en otros sectores de la ciudad. ¿Cuáles son esos puntos de diferencia que podemos establecer con los dos detonaciones que ocurrieron hoy en Bogotá? Bueno, la localidad de Puente Aranda de manera particular ha sido víctima hace seis y siete meses de petardos que han explotado, pero estos se han colocado en avenidas con poco tráfico, sin transeúntes y en horas nocturnas, donde básicamente buscan producir mucho ruido, pero no afectar a los ciudadanos. En este caso, este petardo es instalado al interior o abandonado al interior de una institución bancaria. Tenemos una alerta previa sobre la instalación, lo que permite la evacuación de las personas, de los funcionarios, etc. El petardo explota y tiene como consecuencia un transeúnte herido. Yo podría decir que los anteriores casos seguramente obedecían a casos de extorsión. Aquí estamos a puertas de una campaña electoral y seguramente lo que se pretende es crear una sensación de pánico y inseguridad en la ciudad, que modifique las condiciones de paz y de seguridad que hoy afortunadamente vive la ciudad de Bogotá. Bueno, alcalde, otro hecho curioso con lo ocurrido aquí en este local que tenemos a nuestra espalda, es que según nos informaba el secretario de Salud en informaciones preliminares recogidas con las autoridades, es que una persona ingresó a las instalaciones, dejó un paquete, salió y luego hubo una llamada de advertencia. Sí, así es la versión que tenemos directamente de los funcionarios de la entidad financiera, en donde hay un aviso previo a las oficinas centrales de la entidad por venir. Eso da tiempo de que se haga el desalojo y posteriormente a esto hace detonación el artefacto explosivo. Seguramente a través de un medio electrónico es lo más probable. Hoy en día, en este momento, pues las entidades de seguridad están haciendo la investigación, cotejando las cámaras de vigilancia, etcétera, para poder detectar de dónde puede venir este acto terrorista, que como lo he dicho, puede venir tanto o de la derecha o de la izquierda. Bueno, alcalde, muchas gracias. Ya volvemos de nuevo con usted, pero queremos contarles un poco cómo se desarrolló la situación en horas de la tarde aquí en la localidad de Puente Aranda. Hacia las 4 y 26 de la tarde de este jueves, se sintió la segunda detonación en la calle 13 con carrera 46 de la localidad de Puente Aranda, en el local de Porvenir. El reporte de la situación aquí en la 46 con 13 es de una explosión de un artefacto que se dejó en una de las salas de espera de una oficina de Porvenir. Pasé acá por el frente, pues gracias a Dios no pasó nada, ya a media cuadra fue cuando sentí la explosión. Lo único que hice fue parquearme en el vehículo y pues como todo agacharnos y esperar a que pasara como la onda, pero fue un solo golpe seco, no repercutió ni nada porque también iban pasando varios carros. Muy pronto los organismos de seguridad, salud y asistencia como bomberos, ejército y policía por tierra y por aire se hicieron presentes. El secretario de salud Mauricio Bustamante dio un reporte preliminar de los heridos al finalizar la tarde. Ninguno de los pacientes requiere, está en una situación de gravedad. La persona con trauma cráneo encefálico que fue trasladada al hospital San José ha sido valorada, se le ha hecho un TAC, se está evaluando una hemorragia. En este sector de la calle 13, agentes de la fiscalía y policía recogieron todo el material probatorio con el que buscarán a los responsables de la explosión. Esta es una de las zonas y de los sectores más importantes, la calle 13 es una gran vía de acceso hacia el oriente de la ciudad y hacia el centro de la capital. Pues aquí estuvo cerrada este carril donde nos encontramos en horas de la tarde, pues por obvias razones tras la explosión, pero ya se encuentra habilitado el paso, alcalde. Sí, ya se hizo toda la recolección del material averiado producto de la explosión, ya hay completa circulación tanto por la calle 13, tanto en su carril norte como en su carril sur. Y pues esperemos que ojalá no tengamos mayores hechos desafortunados esta noche. Muchas gracias, alcalde local de Puente Aranda. Y pues también se realizará un plan candado en toda esta localidad precisamente para prevenir y estar atentos a cualquier situación que se pueda presentar. Soy Janet Manzano Ojeda en Noticias Capital.